Es el día de Pupo Santana. Mi papá, Samuel Pupo Martínez, está preso injustamente desde el 11 de julio por gritar y pedir libertad. Él está muy enfermo, yo lo extraño mucho. Ya va a pasar el primer día de los padres sin que esté con él. Yo me pregunto qué le estará comiendo y cómo estará durmiendo. Cualquiera que me pueda ayudar a traer a mi papá conmigo y con mi mamá. Libertad para Samuel Pupo Martínez, mi papá.